Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn y acompáñenme en este video que vamos a vestir a los bebés que están en la tienda disponibles para entrega inmediata y a los que les falte calcetines pues les vamos a escoger unos muy bonitos para pues completar su atuendo vamos a iniciar con esta bebé que es una bebé del modelo Lía, vinil mexicano, prematura recuerda que aunque la voy a vestir como niña, si tu la quieres en niño se le puede cambiar la ropa para que se vaya como nene se puede enviar a cualquier ciudad, no importa que tu no vengas a la tienda sino que a distancia se pueda hacer la compra y te la mando para que llegue a tu casa, si tu eres de Puebla o piensas viajar a Puebla y quieres venir a la tienda se debe de comunicar a un adulto por llamada telefónica para que le mande la ubicación y también recuerda que la ubicación de la tienda no se les manda a menores de edad, tiene que ser un adulto quien se ponga en contacto ahora bien vamos a ponerle calcetines a esta bebé que ya está pues lista aquí en la tienda estos calcetines son muy muy bonitos, la vi en lo personal, esta bebé me encanta ahorita vamos a ponerle a esta bebé calcetines, es del modelo Oscarín ya nada más le falta calcetines, vamos a escogerle unos bonitos y le escogí estos de perrito pero que tiene como que colores rositas con gris perdón, rosita con gris y se ve sumamente hermoso, bueno a mí me gustan mucho estos calcetines vamos ahora a vestir a este, bueno le falta calcetines a este bebé entonces escogí estos de perrito pero tiene como que vivos azules y naranja entonces queda muy bien para nene pero igual si a ti te gustan los calcetines o la ropita de panda y dices quiero que me lo manden así con esa ropa de panda y con esos calcetines pero con aretitos pues también te lo puedo mandar así con esta ropita y en niña como tú gustes ahora vamos a vestir a esta bebé del modelo Ivana este bebé es igual prematuro, todos estos bebés son prematuros esta bebé tiene ojitos grises le voy a poner ropa de niña, le quería poner ropa de niño pero cuando fui a donde los tengo guardada la ropita se me fue la onda, no conté bien y traje más de nena entonces pues le tocó ropa de niña y también el pañal que le estoy poniendo le queda un poquito grande porque lo confundí y le puse de los pañales que le pongo a los bebés de 0 a 3 meses entonces vamos a ponerle su pañalero y recuerda que la forma de vestir pues es siempre cuidando las zonas críticas como lo es la nariz, son la punta de los dedos o los dedos en general de las manos, de los pies entonces siempre hay que cuidar y protegerle las manitas y los piecitos para que no haga fricción con la tela ya lo he explicado en muchos videos si tú no lo has visto pues ve cualquier video de los anteriores y vas a ver cuál es la forma correcta de vestir a tu bebito y pues les recuerdo estamos en época de abril, día del niño hay descuento, si tú quieres ver cuál es el descuento tienes que entrar o seguirme en mis redes sociales ahí publiqué un cupón en el cual bueno pues si tú lo muestras le tomas captura de pantalla y lo muestras al momento de hacer tu compra se te hace un descuento esto aplica solamente en estos bebés ahorita les voy a poner aquí la imagen entonces igual si quieren el descuento pues tomenle captura de pantalla y cuando hagan su compra pues les aplico el descuento al mostrar esa imagen si no me muestran la imagen pues obviamente no les aplicaría el descuento ahora vamos a vestir a este bebito del modelo Oscarín le voy a poner ropa de niño porque ya tengo esta bebé del mismo modelo como nena entonces bueno pues para que sean los gemelitos igual habrá quienes les gusta comprar de una vez gemelitos de hecho si pasa muy frecuente que me dicen quiero gemelitos de tal modelo entonces pues se manda niño y niña aquí pues voy a ponerle este como nene para que bueno pues se vaya a casita igualmente a todos los bebés los visto con el mismo cuidado evitando la fricción de la tela en la carita y en las manitas y en los piecitos al momento de poner los calcetines si es que ya vieron como que los abro y simplemente meto los piecitos sin hacer fricción con la tela o con una fricción muy muy leve o sea evitando a toda costa que haga mucha fricción para que pues la pintura se mantenga muy muy bien por mucho tiempo aquí están todos los calcetines que tengo entonces vamos a escoger estos calcetines blanquitos para este bebé déjenme quitarle los plastiquitos que a mí como me estresa cuando se quedan atorados en la tela y los tengo que jalar me da como un poco de nervios sentir que la tela o los hilos se atoran en esos plásticos por eso es que trato de romperlos y que no se atoren la tela porque me da mucho nervio recuerda que si te gusta este video y los bebés de Tiernocito Reborn comparte mi video en todas tus redes sociales con todos tus amiguitos eso me sería de mucha ayuda igualmente si quieres comprar tu bebé 100% original Tiernocito Reborn ten mucho cuidado con las estafas hay muchos estafadores en Facebook en Mercado Libre en diferentes plataformas y redes sociales entonces hay muchas personas que luego buscan mis bebés y les aparecen anuncios de Amazon de Mercado Libre o algunas estafas o personas que dicen vender bebés Tiernocito Reborn por Facebook pero es completamente falso entonces la única forma para poder comprar tu bebé 100% original es marcando a este número que estás viendo en pantalla 2225-4337-17 si tú eres menor de edad pide a mamá o a papá que se pongan en contacto a este número que es el único número de contacto y si tú eres adulto y el bebé es para ti o para regalar pues bueno también sabes que este es el único número para que puedas comprar tu bebé 100% original y bueno pues vamos a continuar vistiendo a los bebitos este bebito es un modelo que realmente no tiene nombre aún pero es un modelo muy bonito igual y si tú lo compras y aún no tiene nombre pues dime el nombre que quieres y con gusto se lo ponemos de forma oficial para este bebé le voy a poner otros calcetines de perrito porque son muy bonitos y son chiquitos entonces pues vamos a ponerle estos calcetines ya quedó listo ahora vamos a acomodarlos pues como van a estar exhibidos voy a poner uno atrás luego uno un poquito más al frente vamos a colocar a la bebé Lucía aquí atrasito vamos a poner el otro bebito de el modelo Iván no mejor el modelo Oscarín en niño ahora vamos a colocar a Ivana que es este modelo aquí atrasito vamos a poner a este bebé que es el que no tiene nombre pero si quieren ponerles ustedes nombre pues pueden hacerlo a un bebé bostezo y al bebé Lía y pues así quedaron estos prematuros listos para que ustedes puedan venirlos a ver o escoger a distancia y que se los mande ahora vamos a vestir a los bebitos recién nacidos que son solamente tres y uno de cuerpo completo que ahorita se los voy a mostrar como tengo dos bebés de el modelo Belly pues uno lo voy a vestir como niña y otro como nene vamos a vestir primero a la nena que es la que bueno esta bebé tiene ojitos verdes tal vez no se aprecia mucho en este video pero tiene ojitos verdes y el otro bebé tiene ojitos grises vamos a colocarle pues la manguita igual con el mismo cuidado que ya lo he mencionado en los otros videos tratando de que no roce la tela o haga fricción con los deditos para que se mantenga por mucho tiempo tu bebé intacto vamos a colocarle pues vamos a botonar y vamos a colocarle un poquito a acomodar la ropita ya que estos pañaleos son cero meses pero vinieron un poquito más grandes de lo normal entonces pues vamos a colocarle unos calcetines aquí tengo unos calcetines de zorrito pero creo que son grandes entonces yo creo que les voy a poner otro calcetín este de colores no como que no combina entonces a ver déjenme cuál este creo que tampoco pues estos se ven bonitos a ver vamos a ponérselos porque no había unos más oscuros que combinaran como que con el color vino que tiene el pañalero así que pues vamos a dejarle estos calcetines que también son bien bien bonitos recuerda que los bebés la ropita con la que se manda pues es una ropita básica para que el costo no se incremente pero ya una vez que llegue pues tú le puedes poner la ropita que más te guste la ropita la puedes comprar en el super es ropita de bebé real le queda la ropita de bebé real de cero meses de prematuro de tres meses dependiendo del modelo que compres aquí vamos a colocarle su pañalito y este bebé Bailey de ojitos grises lo voy a vestir como nene la única ropita de nene que me queda creo que es este pañal este este mameluco entonces lo voy a poner recuerda que no puedes cambiar por ejemplo que digas quiero el mameluco de este bebé con este otro bebé no sino que si está como nene y lo quieres como niña le puedo cambiar la ropita a niño pero si lo quieres como o sea si quieres una ropita que ya tiene otro bebé eso si ya no se podría lo que si puedes hacer es si te gustó así con esta ropita pues escoge primero ese modelo ese bebé y cómpralo antes de que alguien más te lo gane eso es lo que si se puede hacer pero por ejemplo que te guste este bebé y me digas pero lo quiero con ropa de nene perdón de nena entonces yo le pondré una ropita que no se esté usando o sea una ropita nueva para mandar a tu bebito para este bebé le estoy poniendo estos calcetines que están bien lindos son azules con rayitas naranjas se ve bien pues a mí me gustó mucho como quedó este bebé y ya por último vamos a ver no penúltimo vamos a vestir a esta bebé de el modelo a ver emi vamos a colocarle ropita de nene o una ropita neutral porque es blanca o sea este puede ser para niño o para niña entonces vamos a colocarle este pañadero blanco para que bueno pues recuerda tú puedes escoger qué género quieres a tu bebito nene o nena si este video se vio muy rápido es porque está acelerado si no tendría que tardar mucho tiempo si quieres que hagamos esto en un en vivo pues también coméntame y lo hacemos en un en vivo mientras pues vamos respondiendo preguntas recuerda que los costos se dan solamente por llamada cuando un adulto se pone en contacto por favor pequeñitas no se hagan pasar por mamá no se hagan pasar por papá porque tengo que bloquear los números y si me marcan y me cuelgan y no hablan también se tiene que bloquear su número entonces mejor pidan a mami o a papi que se pongan en contacto si tú eres pequeñita ok ahora vamos a vestir a este bebé de cuerpo completo esta nena quería ponerle ropita pero dije no mejor nada más le voy a poner el pañal y calcetines para que pues se vea o se exhiba que pues tiene el cuerpo completo porque también este modelo existe en ropita perdón en cuerpo de tela ok este es un modelo relativamente nuevo ya lo he vendido muchas veces durante casi un año y medio pero oficialmente no lo he lanzado entonces yo creo que ya voy a hacer un video reseña de este modelo aquí le escogí estos calcetines de conejito rosa y así se va a quedar solamente con el pañal y los calcetines para que se exhiba que bueno pues es de cuerpo completo pero cuando tú lo compres y lo compras pues sí le pondré un pañalero o la ropita que tenga disponible de nene o nena bueno este es nena porque tiene su género de niña ya definido entonces este pues es nena vamos a colocarlos ahorita en una forma que bueno pues más o menos ordenada para que se puedan exhibir bien y los puedas ver cuando vengas a la tienda o cuando me digas oye cuáles son los bebés que tienes disponibles te mande fotos o el video de los bebés que queden en ese momento ok así que bueno pues está listo estos bebés ya están acomodados igual están estos otros bebés exhibidos en esta parte y los prematuros tengo más bebés por terminar pero pues me falta armar ok si te gustó este video muchas gracias por verlo por compartirlo nos vemos en la próxima y te dejo nuevamente el número el único número de contacto para que compres tu bebé 100% original antes de despedirnos si quieres ver los catálogos en tu celular abre la cámara de tu dispositivo como si fueras a tomar una foto y escanea el código QR que ves a continuación el código de la izquierda es para enviar mensaje por WhatsApp si ya tienes en mente el nombre o la foto de un bebé tiernocitos reborn que te gusta y desea saber costo y forma de compra pero si quieres ver los catálogos en tu celular escanea el código de la derecha recuerda que si quiere información directa de más costos o la forma de compra debes enviar mensaje de voz o llamar si eres un adulto y si eres pequeñita o pequeño pide a mamá o papá que se comuniquen y si eres pequeñita sí y si eres pequeñita